Bueno, bienvenidos a la novena clase de computo, aprendizaje, tomando por el grande volumen de datos. Hoy día vamos a empezar con el concepto de computo de estudio, pero veamos un poco cuál es el material de lectura. Bueno, en la clase pasada dimos recomendación, así que había dos capítulos de MapHout in Action. En esta clase vamos a ver MapReduce, no tanto a nivel de la implementación en Hadoop, que esto lo vamos a ver más adelante, sino a nivel de cómo fue introducido el concepto en el paper original de Google en el año 2004. Un poco de historia, Hadoop surge como una implementación de este paper hecho en Yahoo Lab, si mal no recuerdo. La implementación dentro de Google, es donde se contendió hoy en día en propietaria y en C++. Entonces, en día, para la clase pasada, tenemos el capítulo 2 y 4 del MapHout in Action, y esta clase, el paper MapReduce, Simplify, Nota Processional Land, Cluster, por D y GenmaWatt. Y, de manera optativa, el paper de Google File System, por que sean ver similares. El ESP, me parece que sí está disponible en este comprensor, y es el concepto similar al CADU, para distribuir al HDL. Aparte de hablar de MapReduce, vamos a también hacer una pequeña introducción a lo que vamos a ver en la parte esta de cálculo de computador distribuido. Bien. Preguntas de la clase anterior. Una pregunta muy, muy buena respecto de qué pasa con Clustering, Camin, cuando tenemos valores categóricos. Tenemos un feature, ¿sí?, que puede tomar distintos valores, como por ejemplo, temperatura, frío, calor, templado, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor del centroide? ¿Sí? Porque son todos elementos atómicos para los cuales no tenemos ningún tipo de orden. Si uno tiene un orden, no puede transformarlo en algún sentido de un número y, este, tomar el valor del centro medio a nivel numérico. O sea, si son valores discretos sobre los cuales no tenemos ningún tipo de estructura, lo más que podríamos llegar a hacer es tomar el elemento más común y decir si es el mismo o no. ¿Se acuerda cuando nosotros, este, producimos la condición de instancia para clústeres? Bueno, para valores categóricos, uno puede hacer una tabla y poner un número de distancia en función de instrucciones en el dominio. Bueno, en realidad, en muchos casos, para hacer clústeres, el centroide, en realidad, no es exactamente la misma representación que las instancias que nos están esperando hacer clústeres. O, de manera más general, uno considera que está haciendo clústeres en una generalización de las instancias. Entonces, en vez de tener una feature categórica, lo que uno tiene una distribución de probabilidad sobre cada categoría. Entonces, si en un clúster tenemos 60% frío y 40% templado y 0% calor, eso es el valor de esa feature para el centroide. Por supuesto, en este caso, si uno no considera como una generalización, sino que el centroide es una representación distinta de cada instancia, entonces damos dos funciones de instancia, la distancia entre instancia y la distancia entre instancia y centroide. O, si uno puede generalizar, digamos, solamente distancia entre instancia y centroide. Eso por un lado. Yo hablé muy, no dije nada de la clase pasada sobre evaluación del sistema de recomendación. En el libro tienen una expresión entera sobre el tema. Lamentablemente, no hay una solución definitiva todavía sobre cómo evaluar el sistema de recomendación. Es un problema abierto. La técnica más popular es decir, son las preferencias para las cuales un usuario ha expresado una preferencia. Los considero ocultos. Corro el sistema de recomendaciones con el mexico que están cercanas, están los valores con los predispos. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, en muchos casos, uno no puede distinguir entre la persona no conocía este ítem, por lo tanto no puedo saber si le gusta o no, versus, bueno, en este caso lo conocía, dijo que no le gustaba y ahora el algoritmo predice que tampoco le va a gustar. Lo cual significa que es una técnica injusta. Sí, te va a dar un valor de qué tan buena es el... Como el sistema va a tener un precio de un recall que es mucho más bajo de lo que puede ser el sistema en la realidad. El otro problema, por supuesto, es que depende de cómo uno particiona las preferencias en función de... Cada partición distinta te va a dar una evaluación que puede ser muy distinta a nivel número. Sobre todo si uno tiene en cuenta valores que son muy comunes. Entonces esos valores que son muy comunes, si terminan apareciendo en el testeo para este usuario, hay muchas chances de que, cuando sea recomendado, uno tenga el número para evaluar. Mientras que en el otro caso termina con un montón de valores faltantes para la evaluación, que es... Ya no. Se van a bajar los valores de evaluación. Si necesitan hacer algo de evaluación del sistema de recomendación, entonces fíjense en las secciones del... ¿Owen? Probando los vídeos de allí. Bueno, la otra opción es tener un grupo de personas que son parte del proyecto, digamos que son empleados de la empresa o agentes interesados, preguntarle si las recomendaciones le parecen que tienen sentido. ¿Qué? La otra opción es ponerlo en producción, ver que la gente accione sobre esas predicciones y después los valores de preferencia que pongan tienen que ver con eso. De esas formas, por ejemplo, funciona Netflix, que se dice pensamos que va a ponerle tres puntos, cuatro estrellas en esta película, uno la ve y le dice, bueno, aquí tres estrellas. Sí. ¿Puedo hacer una conversación en la sección? Que el sistema te diga, le vamos a poner esta pregunta, yo introdujo tres o tres. La pregunta era si eso no introduce un sesgo para la evaluación, exactamente. Pero este tipo de sesgo para la evaluación tampoco es algo que preocupe mayormente a la gente en producción. A ver, este sesgo te invalida un artículo a nivel científico, pero te permite perfectamente comparar dos versiones de un sistema en producción para ver qué versión funciona mejor. Y aparte de eso, te aumenta mucho la... Si el sistema es medianamente razonable, te aumenta mucho la satisfacción del usuario. Porque si vos le dices 3.4, le pones un 3 o le pones un 4, pero si le decís 3.4 y le pones un 1, mientras que por ahí tienes el 3.4 le hubiera puesto un 2, pero con el sesgo ese... El sistema siempre te recomienda cosas que espera que te vayan a gustar. Entonces, por ahí este sesgo hace que te guste más porque la recomendó. Pero sí, realmente a nivel científico evaluar recomendaciones es bien complicado. Todavía no hay una solución satisfactoria en el caso general. Bueno, de vuelta, las filminas están en el sitio web de la materia. Y pueden ver esta filmina si es la primera vez que vienen en la materia para ver un poco más. Entonces, en esta segunda parte de la materia vamos a ver conceptos teóricos de cómputos distribuidos. Vamos a ver map reviews hoy día, la clase que viene con el teorema CAP. Vamos a ver un poco de operaciones matriciales distribuidas. Pues el censo por el gradiente, capaz un poco de búsqueda distribuida. Después, otros modelos alternativos de cómputos, como colas y memoria compartida. Y después, para la realización de algoritmos, incluye todo el tema de algoritmos actualizables. Actualizables es de update algo de algoritmos. Hay algoritmos de aprendizaje automático que uno puede tomar el modelo y agregarle más datos y actualizar el modelo. Ya que hay muchos otros que uno toma los datos, genera un modelo, y si tiene más datos uno lo puede modificar. Para los algoritmos que vamos a ver, para esta parte de la materia, hasta que lleguemos a la parte de modelos alternativos, el modelo de la red de computadoras del clúster que tenemos en mente es un clúster de máquinas baratas de baja prestación. No muy distintas de las que tenemos en este laboratorio. O sea, tenemos máquinas autónomas con espacio de disco local. Lo que significa como máquinas autónomas es que no hay hardware compartido entre estas máquinas. Cada máquina es una unidad de procesamiento completa. Hay otros sistemas en los cuales tienes memoria compartida o tienes disco compartido. Tienen espacio de disco local. Acá, por ejemplo, me comentaba que el clúster de alta performance de la universidad tiene máquinas autónomas, pero tiene muy poco disco local. O sea, parte del concepto de los algoritmos es que cada máquina puede almacenar un conjunto grande de datos deportistas. La topología de la red es jerárquica. O sea, distinguimos entre máquinas que están en un mismo switch y máquinas que están en un mismo rack a nivel conceptual. Digamos, uno asume que va a haber menos latencia de comunicación entre tales máquinas y lo otro que esperamos es que las máquinas sean de muy poca confiabilidad. ¿Sí? O sea, el sistema tiene que ser tolerante a fallas porque las fallas no son probables, sino que son esperables. De hecho, lo que vamos a ver es que MapReduce, por ejemplo, inclusive asume que tenemos máquinas que están en un estado inconsistente y las cuales van a seguir andando, pero van a andar muy lentos. Bien. Ha previsto, bueno, el objetivo de la clase de hoy, pero en una filmina es un modelo de cómputo que significa el uso de clúster. Computa una función que va de un conjunto de pares a un conjunto de pares y listas de valores. y la hacen dos pasos. En el primer paso uno toma un par y produce una lista de el valor de salida y un valor intermedio y después todos los valores intermedios para un valor de salida son pasados a esta función de use que genera la lista de valores de salida que completa el par. No voy a hablar mucho más de esto porque es lo que vamos a ver durante toda la clase de hoy. Bien. El teorema CAP es el teorema referido al tipo de garantías que uno puede hacer en un ambiente distribuido. lo que dice es que en un ambiente distribuido puede solamente escoger dos características de estas tres. Consistencia, alta disponibilidad o tolerancia de particiones de la red. Y, bueno, lo vamos a ver en detalle en la clase que viene. De hecho hay una revisión que se hace poco por el mismo autor. Una de las cosas interesantes de este teorema es que tiene el nombre de una persona pero el teorema, el paper en sí es de otra persona. Porque la Pruegel lo presentó en un synopsis, lo presentó en una conferencia como una sala, después entonces alguien cuenta y era una conjetura. Es el primer caso donde veo que alguien presenta una conjetura y se queda con el nombre del teorema distinto que el que lo prueba. Pero bueno, la idea es que estas tres cosas que, en general, uno... Bueno, no tanto la participación de la red, pero... Cuando uno tiene redes de computadoras no puede tener un mismo tipo de garantías que tiene cuando corren las cosas en una sala máxima. Entonces, uno tiene que tener un sistema de computadoras que tiene en cuenta estos problemas y que en algunos momentos va a fallar en alguna de estas cosas. Vamos a hacer una clase para operaciones matriciales distribuidas. Por lo menos vamos a ver cómo distribuir matrices a nodos y cómo hacer operaciones de matriz por vector. La operación de matriz por vector es la que nos permite hacer recomendaciones por higiene. Si tenemos tiempo, podemos llegar a ver porciones de matriz por matriz o inversión matricial. De hecho, hoy en día, Mahouse ha evolucionado como un domain specific language para hacer operaciones de álgebra lineal de manera distribuida. Entonces, los algoritmos simplemente se expresan en este lenguaje. Uno tiene que probar más en Java. Y es como una librería para hacer álgebra lineal directamente usando un clúster. Y después tiene implementaciones sobre MapReduce e implementaciones sobre parques u otro modelo. Vamos a ver otra clase. Vamos a ver este paper del año 2010, Paralela Estocastic Realization, que es uno de los primeros papers que resuelve el problema del descenso por el cadiente de manera estocántica de una manera más o menos razonable. Y ahora vamos a hablar un poquito de búsqueda distribuida y capaz de algoritmos genéticos de distribuidos. Finalmente, vamos a hacer una clase de otros modelos. En particular, el sistema de cola es el que usamos en el sistema de Watson. O sea, es un sistema de paralización bastante distinto. Y voy a hablar un poco de memoria compartida. Aunque, en general, memoria compartida requiere hardware específico, que la mayor parte de la gente no tiene acceso. Aunque ahora ha salido una empresa que se llama... Bueno, ha salido un chip que se llama Paralela, que tiene 64 cores en un solo chip, por alrededor de 200-300 dólares por placa. Así que, por ahí puede empezar a ver un poco más de memoria compartida de acceso común. Bien. Para la distribución de algoritmos, vamos a ver algoritmos actualizables como en Ebay y cómo uno puede tirarle los datos al NetEase y calcular los conteos que nos hacían falta usando Hadoop. Vamos a ver un poco el tema de Raston-Fore. Y, si tenemos tiempo, vamos a ver un poco cómo funcionan los algoritmos. Cómo el gradient descent se usa para implementar los logistic regression usando un placa. Así que, esta parte está un poco más pegada a paper, más que libros. He traído también los papers estos, si los quieren copiar al final. Pero si no, también se consiguen en línea. Bueno. ¿Alguna pregunta? Adiós. Vamos a ver ahora, entonces, una filmina sobre MapReduce. El objetivo principal de MapReduce es agarrar un montón de gente que programa de manera iterativa y permitirles hacer uso de una red de computadoras sin mayor problema. O sea, su objetivo es simplificar, simplificar, simplificar. Uno quiere simplificar el acceso al cómputo de gran volumen de datos para programadores sin experiencia y un conjunto distribuido. Uno quiere simplificar la tolerancia a fallas y quiere simplificar la alocación de recursos como máquina, disco y red. Esa es simplificación, por supuesto, sin el costo de que es una función Map y una función Reduce. La función Map explica primero, la función Reduce explica después. Digamos, hace una cosa muy específica. De hecho, lo que uno ve con el paso del tiempo, con soluciones basadas en MapReduce, uno las mira y dice, bueno, acá esto no tenía sentido usar MapReduce, pero bueno, es como que lo único que te provee, la única primitiva que te provee el sistema es MapReduce, así que hay que resolver el problema con esta primitiva. Si bien a estas alturas MapReduce empieza a ver, digamos, llegando a los límites de lo que es MapReduce, su aplicación práctica, ya han empezado a aparecer nuevos modelos, que ha permitido 10 años de uso ininterrumpido de clúster de computadoras, así que sigue siendo útil. Como les decía, uno trata de implementar una función que va de pares de valores a pares de valores, y los pares de valores también se los aglomera como todos los valores que van con una clave particular. Y esta función de computadoras se desparte en dos partes. Una función Map, que toma un par, se devuelve una lista de pares con una clave intermedia. Lo que hace el framework, entonces, toma todos estos pares y los ordena por la clave de salida. Y después a la función Reduce le da la lista de todos estos valores intermedios. Entonces, esto es una clave de salida particular. Aparecen muchas máquinas que están haciendo todos estos mapas a la vez. Y todas ellas son enviadas a una sola máquina donde se hace el Reduce para esta clave particular. Vamos a ver muchas veces. Entonces, esta función Reduce es la que acumula. Reduce es una combinación. Esto, digamos, acumula todas las cosas en tres. Esta es la función, el ejemplo que dan todos lados, es contar palabras. ¿Cuáles son los pares de entrada? El nombre del documento y el texto. El nombre del documento va a ser, este, lo ignoramos, no lo son para nada. Y después, para cada palabra en el texto, generamos el par palabra y el conteo 1. Este conteo, inclusive, podría ser el número de veces que esa palabra aparece en el documento. Y el Reduce recibe la palabra y toda esta lista de conteos por documento. O sea, acumulamos acá la cantidad de veces y devolvemos el resultado. Entonces, de esta forma podemos tomar mil millones de documentos y obtener conteos de palabras. Entonces, de esta forma podemos tomar mil millones de documentos y obtener conteos por documentos. ¿Ahí fueron las salidas próximas? ¿Tenían una lista de enero? Sí. Este devuelve, entonces, una lista de un solo elemento. Ah, bien. Y los tipos también son distintos. Por ejemplo, a Hadou, se permite que la clave de salida sea... Me parece que la clave de salida sea distinta a la clave intermedia. Mientras que el peinero original es la misma clave para las dos. ¿Vos lo crees también? ¿Vos lo crees también? ¿Vos lo crees también? ¿Vos lo crees también? ¿El tema es que la operación que quiere que puede ejecutar varias veces? No, no, no. ¿Ehhh... ¿La prueba? ¿El comentario es que la operación Reducer... Bueno, el primer comentario era sobre que pongo ODB, utilizo MapReduce, literalmente esto es cierto, tenemos una... una base de documentos basada en el concepto de MapReduce. El otro comentario era que la función Reducer puede ejecutar en varios nodos a la vez. Esto es solo si la función es idempotente. En general, en el paper original, es ejecutar un solo nodo. Para que se pueda ejecutar en varios nodos a la vez, en un combiner, uno tiene que... tiene que especificar que es idempotente, entonces se puede... porque si no, digamos, conceptualmente, se ejecuta en un solo nodo. Ehhh... ¿Dónde está? Ehhh... Bueno, fíjense que acá, si yo en vez de emitir el conteo, emito el nombre del documento, ¿Qué obtengo? Obtengo una lista, y después en el registro simplemente... aglutino a todas estas listas, obtengo lo que se llama un índice invertido. Obtengo... Esta palabra aparece en todos estos documentos. Esa es la forma que uno... que es el buscador. Bien. El paper viene con un listado de ejemplos distintos. Al final de la clase vamos a... guiarlos uno por uno, y hablar un poco... de qué se trata, cómo sería la operación Map, cómo sería la operación Reduce para cada uno de ellos. Y en el paper en sí también viene explicado brevemente cada uno de los ejemplos. Bueno. De manera gráfica lo que tenemos es la entrada. La entrada se particiona en este... de... de... segmentos, que le llaman Shards. Y cada uno de estos Shards se lo manda a una función Map en una máquina distinta. Bueno. Conceptualmente, digamos, cada uno de estos Shards va dando una función Map, todo esto puede ejecutarse en una máquina sola. y se generan estos listados de llaves y valores intermedios. Después se agrupan por llaves, y cada uno de estos grupos va a una función Reduce. Esa es conceptualmente la operación que no está haciendo, sino la programará también en un par de por-loops en la computadora de uno. Después, cómo se paraleliza esto... en la próxima piscina. Uno toma un conjunto de... un subconjunto de los datos, y en cada una de las máquinas, en cada uno de los Shards, se ejecutan estas funciones Map. Se producen estos valores... intermedios. Después se hace una función de partición, que es una función de Cache, que toma el valor de la llave... de la llave final, y dice, ah, bien, esta la voy a mandar a esta máquina Reduce. Esta la voy a mandar a esta otra máquina Reduce. Todas estas funciones también son funciones que uno, en las dos implementaciones de MapReduce, puede también especificar si uno realmente quiere optimizar al sistema de una manera fina. El sistema va a funcionar eficientemente si la distribución de llaves finales es medianamente uniforme. Si tiene una llave que tiene casi todos los datos, y otra que... una clave que tiene casi todos los datos, y otra que... y otra clave que prácticamente no tiene ningún dato, la máquina donde cae la clave que tiene todos los datos, va a estar ejecutando todo el tiempo, y va a ser... no va a ser muy distinto que procesarlo de manera secuencial. excepto que la función Reduce es de impotente y no pueda paralizarla también. ¿Una pregunta? El éxito de MapReduce que es fácil de entender, y las partes que son realmente muy complicadas de implementar, que son las de hacer que las máquinas se rehusen entre tareas Map y Tareas Reduce, la tolerancia, la intercomunicación entre las máquinas. El programador que usa MapReduce no tiene que preocuparse de ellas, ni tiene que implementarlas, ni tiene que realmente pensar más, es como que mágicamente todo anda como si fuera una sola computadora. Bueno, la clave a nivel de ejecución es el sistema de Pipeline, que las máquinas pueden ser rehusadas entre tareas Map y Tareas Reduce, a medida que las tareas Map en donde terminan, se pueden empezar a usar las máquinas para Tareas Reduce, que no es el más inficiente, pero es lo suficientemente bueno como para tener una infraestructura de cómputo genérica. Si uno tiene una tarea específica que necesita todo el tiempo sobre el clúster MapReduce, es posible que le convenga empezar a toquetear más cosas adentro del framework, digamos, porque es una under de HUD, para conseguir que el sistema genere mejor balanceo de nodos. Vamos a ver un pequeño, casi un videíso de 11 filminas que viene con la presentación del paper original, que muestra el lanzamiento de una tarea sobre un clúster de 1700 computadores. El clúster este tiene, digamos, la entrada tiene el orden de los cientos de miles de yards, creo, y después tiene de salida solamente 500 yards. O sea, las claves de salida caen en 500 categorías, en 500 máquinas. Si tenéis 13.000 yards de entrada, entonces cada una de estas es una columna del char de salida, que va de 0 a 100, en función de cuánto han sido procesadas. Primero vamos a hacer los maps de cómo vamos a hacer los reviews, y a medida que vamos progresando, vamos viendo. Entonces, acá acaba de empezar el sistema, y está usando solamente 323 computadoras, porque los datos recién se están distribuyendo al Mac. y hay cero muertes. En las empresas grandes es común que la gente se suicida, así que... Entonces tenemos... Ahora ya empezamos a usar las 1700 máquinas, y una es la otra. Hay 1700 que están activas haciendo tareas más, y hay 1800 que ya han terminado en este snapshot. Estos son los que han terminado, y esto es lo que están procesando. Estos datos que están procesando lentamente van a ser enviados también a las máquinas para hacer tareas reviews. Pero el sistema, en este momento, tiene todas las máquinas usadas con tareas maps. Así que no tiene ninguna... ninguna máquina disponible para hacer tareas reviews. El review comienza hasta que terminen todos los maps. Depende de cómo... En este ejemplo del peter, es correcto que el review no empiece a terminar todos los maps. En este... Cluster de Hadoop, uno puede decir, estas máquinas van a ser solo maps, y estas máquinas van a ser solo reduce. Porque hay unas cuestiones distintas respecto del... de... bandwidth. O sea, a nivel de red, las máquinas que hacen reduce, van a tener que recibir sus datos remotamente, y las van a grabar como... como salidas. O sea que... ya tienen mucho mejor red que las que hacen maps. Las que hacen maps, en general tienen mucho más disco, porque son las que acceden directamente a los datos que uno tiene almacenados en el... al sistema, o en el CSS, en este caso. Entonces uno espera que la ejecute directamente los datos que tienen en esta máquina. Más adelante vamos a ver el tema de la calidad de datos. Pero... pero si... en el CSS se ve como... en el CSS no empezaron los reviews hasta que los maps no se han terminado. Las máquinas... acumulan los resultados del map localmente, y eso es importante para tolerancia a fallas. Y... este... hay otro proyecto que hace ese shuffling and sorting, que lo manda... otra función de partición y las manda... a los reviewers. El hecho de... si lo acumulan localmente, lo envía inmediatamente, es más un detalle de implementación, pero me parece que... lo acumula de cualquier forma, de manera local. el sistema es muy... muy de usar el disco local hasta las... últimas consecuencias. Sí. O sea, el... hoy en día, el... el libro... el Hadoop Fordami, que vamos a ver para la parte de Hadoop, decía que... en el momento de año, un nodo Hadoop, tiene como dijera de disco local. o sea, es un nodo que espera que tenga... como se llama esto... un Rayo. No, el caso de esta máquina que es una cosa que... que es una tasa... de que se vea. Bien. Respecto a tolerancia a fallas, tenemos una situación un poco más adelante, pero... El GFS y el HADOOF FALSTEP son redundantes. Claro, de hecho tienen los datos tres veces más. O sea que van cada dos fallas. ¿Y esto va a ser en el procesamiento? Y en el procesamiento, el formalismo MAPRIUS espera que el HADOOF FALSTEP es un HADOOF FALSTEP. Y aparte de eso, inclusive te hace tareas redundantes. Bien, acá ya hemos terminado de hacer MAP a todos. Ya nos queda el MAP activo. Está haciendo el proceso de SHAPTING, de mandar los datos a los distintos REVIEWERS. Y ya empezó a hacer tareas de REVIEW. O sea, el azul empieza a crecer y es que estamos reduciendo cada SHAPT. Bien. Ahora, vemos entonces que tenemos 500 tareas REVIEW. Corriendo. Ya la información fue distribuida a todos los REVIEWERS. PEDUCER. Algo que tenía que aparecer por algún lado acá es el hecho de que en este momento estamos sólo usando 500 computadores, no 500 SHARTS. Estas máquinas sólo van a terminar cuando uno de estos SHARTS llegue hasta arriba del todo. Vamos a ver que al final quedan un par de máquinas que están ahí colgadas. y ahí es donde, vamos a ver un poco más adelante el hecho de que el framework, cuando quedan máquinas disponibles y hay pocas que están todavía terminando, les reasigna la misma tarea dos o tres máquinas en caso de que justo uno le destinó a una máquina por primera vez que tiene problemas con el disco y entonces está muy lenta. O una máquina por ejemplo está mal configurada y no tiene caché de RAM o CPU. Bueno, acá entonces ya tenemos 400 SHARTS que han terminado. y este cuando quedan dos máquinas ahí colgadas y este está al final cuando quedan una máquina. Bien, entonces, ¿cómo hace la tolerancia falla? El sistema funciona con un master El sistema funciona con un nodo central, digamos, un sistema centralizado que asigna la refusión a distintas máquinas les dice a cada máquina que tenemos que hacer, este es el nodo master si el nodo muere, el sistema se cae. Se puede recuperar, digamos, uno puede volver a alargar un master y a través de archivos de log puede continuar la ejecución, pero no. Y las máquinas que están ejecutando cosas van a seguir circulando hasta que terminen pero más allá de eso, el sistema es completamente vulnerable al master Esto era cierto también en HADOOP 1.4 Una de las ventajas de HADOOP 2.0 que vamos a ver en el material es que tiene un backup si un worker muere, el sistema se da cuenta vía HADBIT o sea, cada uno de los nodos tiene que comunicarse con el master periódicamente y decir existo, estoy vivo, todo bien. Si el HADBIT no llega, el master asume que ese nodo no funcionó, que murió y asigna las tareas de ese nodo a otro Entonces tenemos re-ejecución de tareas fallidas y re-ejecución de tareas en ejecución esas se hacen más cercanas al final de la ejecución y te da una idea de ejecución redundante El paper hablaba bastante de la semántica en caso de SPAL claramente si el sistema es determinístico no hay problema o sea, estaba ejecutando algo en este nodo, se murió, lo ejecutó en este otro claro, bárbaro, ambos programas tienen que dar el mismo resultado así que no me hace ninguna diferencia donde lo existe Lamentablemente si uno hace cosas no determinísticas hay una en las de SPAL le tiene una semántica un poco compleja que te da algún tipo de garantía respecto al no determinismo que uno va a conseguir A mi me parece que para las cosas que vamos a ver en la materia el algoritmo es determinístico porque la parte no determinística se hace afuera en el momento de particionar los datos digamos, no me parece que van a haber mayores problemas respecto de esta parte digamos, inclusive si el algoritmo usa un generador de números aleatorios uno puede enviarle la semilla a cada nodo y después que esto falla le manda la misma utilidad a otro nodo y el sistema va a ejecutar de manera determinística bueno, estaba el tema de la localidad de los datos ¿sí? el Google File System y el Hadoop Distributed File System son sistemas de archivos distribuidos y está diseñado para trabajar muy bien con el modelo de cluster que hablábamos antes de máquinas baratas, de localidad, de distancia, de nivel de red los archivos son divididos en chunks de tamaño 5 y replicados en cada nodo los nodos, el nivel de replicación en general es más o menos 3 copias para cada chunk y hay también una idea de que uno quiere tener al menos 2 chunks en el mismo switch cosa de que sea muy fácil si una de esas máquinas se muere replicarlo a otro nodo en el mismo switch pero si todo ese rack se muere, uno todavía tiene una copia que está en algún otro lado una buena implementación de MapReduce asigna las tareas Map a nodos donde los chunks son locales entonces la aplicación puede empezar inmediatamente sin necesidad de hacer ningún tipo de transferencia de datos bueno, para terminar establemos un poco cada uno de estos ejemplos y pensemos un poco como sería la implementación MapReduce Grep Grep es una función que toma un archivo o un conjunto de archivos y una expresión regular y uno busca las líneas donde aparezca esa expresión si uno tiene 50 terabytes de datos y el computador ahí quiere buscar todos los lugares donde aparece la expresión el actor era porque uno quiere ir una secuencia de caracteres que era un espacio porque uno quiere hacer un alistado de actores ¿si? con MapReduce ¿como sería la función Map? sería similar a lo que veíamos de corte de palabras este es el nombre del archivo este es el documento entero en el caso de MapReduce en algún sentido nosotros como le estamos dando aquí se llama ProInput es una función Map el patrón lo ponemos dentro del código que le estamos dando para que guste ¿si? entonces lo que va a hacer para cada línea del archivo vemos si matchea la función y si matchea como salida el nombre del archivo y el número de líneas y después en la función Reduce acumulamos eh todos los matcheos porque se lo hacía también con el tubo de líneas y el texto de líneas y estoy pensando a ver ¿no? o sea, normalmente vos querés hacer un listado digamos, lo lindo que tiene MapReduce aparte es que te ordena el resultado porque vos tenés un listado, digamos, tenés un orden sobre los los valores de las claves de cualidad después podés leer todos los resultados en ese orden entonces en general la salida de la salida de esto yo creo que la ordenaría una forma interesante de ordenarlo por ahí sería por la línea en sí que la salida sea la línea que sea la llave, que sea el archivo que sea la salida la salida dada esa propiedad de que el sistema ordena en función de los valores de salida entonces ese orden es lo que te permite hacer un que son distribuidos ¿sí? uno tiene un montón de valores distribuidos entre montones de archivos ¿el orden tiene el orden de la clave? sí pero uno puede darle otro orden es importante que sea una función de partición sea numerable y uno puede sacar la función de partición entonces de esta forma el sistema implementa built-on todo lo prefere cada shard termina siendo un como un como un ¿sí? 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 ¿weblingrams-riberta? ese es bien bien interesante tenemos 500 cera de páginas web y queremos ver qué sitios web apuntan a un sitio web en determinado tenemos un webcrawl queremos ver la inversa de los tipos entonces la entrada es el url y el texto de la página lo que hace la función map va a hacer un análisis del texto en HTML y va a instalar todos los links este es un forward link tenemos el link de la página original hace un link a la página de destino el valor intermedio es un revés entonces la clave de salida es el link de destino y el valor para la función reduce es el link de la página original la función review toma todos esos links simplemente y los devuelve juntos que obtenemos por eso entonces esta página está limpiada de todos los lados entonces ustedes usan las webmaster tools de Google ahí tiene una función que te dice qué sitios web tienen links a un sitio web de la función de la función más o menos similar es el tema de calcular qué valor qué palabras claves son más importantes para describir un dominio determinado nosotros tenemos un sitio web que puede tener cientos de miles de páginas de los cientos de miles de páginas pueden haber sido crawl arañadas digamos obtener bajadas en momentos distintos y pueden estar en computadoras distintas dentro de la red dentro de nuestro Hadoop System queremos generar un vector de palabras claves para el dominio entero o sea, tenemos que tomar todas estas páginas web que son cien mil páginas y terminar con un vector de términos lo que hace la función map es que toma una página web sola del url se queda con el dominio no más y genera el vector de términos para esa página sola lo que hace la función reduce es que recibe todos esos vectores de términos y los recalcula como inferiores centroides ¿sí? calcula los suma y estira los términos menos frecuentes ¿para qué podemos usar esto? por ejemplo para tener palabras clave cuando uno aparece en la búsqueda que dice tal dominio habla de estos temas habla de estos temas ehm consultamiento de logs de acceso web si uno quiere ver por ejemplo que personas existan este sitio web de este continente entonces para eso puede parciar los sitios y después mandarlo a una función reduce donde la llave es el continente y eso también puede ser el IP o puede ser cualquier otra característica la construcción del índice invertido era como yo le decía al comienzo lo del cambiar el conteo de palabras clustering clustering de documentos lo vamos a ver en detalle en la materia machine learning para estudiar esta materia y traducción eh traducción estadística eh por computadora el sistema más sencillo de traducción estadística es simplemente decir tengo todas estas oraciones que son una en castellano y la otra en inglés sé que una es la traducción de la otra que le dice un humano quiero contar cuantas veces aparece la palabra una palabra acá en castellano contra cuantas veces aparece la palabra en inglés entonces por ejemplo cada vez que aparece la palabra cow en inglés aparece la palabra vaca en castellano bueno capaz que vaca sea la traducción de cambio este es el modelo de traducción estadística IBM eh modelo 1 entonces en la función map lo que está requiriendo son dos oraciones alineadas la oración en castellano y la oración en inglés y para cada palabra en castellano nosotros decimos aparece esta traducción esta traducción y después en la función preview eh tomamos todos esos conteos que vienen de montones de oraciones que han sido ejecutadas en montones de otras máquinas en otras maps y nos quedamos con las traducciones más probables o armamos una matriz de probabilidades de traducción más ¿preguntas? ¿preguntas? el master el master agarra y dice reparte las tareas de map todos los nodos y después los nodos cuando terminan de armar esas funciones las vuelven al master el master después reparte la de reduce porque la máquina hace su map y su reduce no no la pregunta era ¿cómo es la interacción master y el master según tengo entendido el el worker se comunica con el master y el master le dice aquí mandar los datos por ahí este map termina siendo en la misma máquina que el review pero en realidad como son sharks el review pueden ser cada muchos datos de este map que no deben ser cortados por el review en la misma máquina pero en general para que el sistema funcione bien tiene que ser distribuido de manera uniforme así que vas a tener solamente un porcentaje de esos datos la pregunta era ¿sobre qué proveedores para map previews? eh bueno implementaciones map previews hay muchas de hecho por ejemplo hay inclusive una exista en bash se llama bash preview hay otra que está en DUA eh conceptualmente y la parte de tolerancia a faldas y la parte de eh re-ejecución probabilística digamos es fácil de implementar después setear tu propio cluster Hadoop eh no es necesariamente muy difícil pero es bastante complicado aparte de lo que vamos a ver en la materia de implantación Hadoop y después soluciones comerciales existentes hay varias no muy caras por ejemplo Amazon tiene lo que el producto que se llama eh elastic map review MR pero te cobran el alquiler de las máquinas y encima de eso un plus por usar este un map preview que sale más caro todavía que alquiler de las máquinas que sea caro eh así que todo depende del presupuesto que tenga uno los clases de computadoras aunque sean con computadoras de uso eh normal son caros o sea tener 50 computadoras tampoco es particularmente barato la pregunta es si uno puede hacer map map review eh en el formalismo map reviews de google en el formalismo de Hadoop 1.4 no de hecho existe lo que le llaman eh map only task que tiene un review un review un review que no hace nada entonces eh este es uno de los problemas hay muchas cosas en las cuales lo único que uno quiere hacer es dar la misma función sobre estos datos una sola vez y el formalismo como estaba decidido no te lo permitía hacer lo que sí si tenías que tener un review vacío un review esto depende de que ser usido de esto depende de realmente que la ficción de partición haga un buen trabajo y que sus clave sean particionables y que todos los datos que van a una clave en particular sean tratables en un solo nodo pero de la forma que está armado el sistema de agroesmiseradores siempre van a ser tratables en un solo nodo pero, va a ser muy lento pero no necesitas tener que poder almacenar todos los datos en un solo nodo hasta donde yo tengo entendido porque lo que recibe, si lo ve en el paper la asignatura del tipo de seleccionación Google de MapReduce es un iterador sobre los valores y ese iterador no necesita hacer cosas para ir ¿Cómo? Si tu review es un algoritmo que a utilizar el iterador en nada necesitas reconectar todos los datos ahí en total la pregunta es, ¿necesitas hacer todos los datos de una clave en memoria para hacer el reduce? ¿Para hacer el review? No, o sea, no es necesario que eso vaya a sentir que algo no explote pero lo que sí es que su distribución de datos tiene que ser tal que vaya a entrar en Rambo, vaya a entrar en el disco de un solo nodo vas a tener ese problema, digamos ¿En España tiene que ser distribuido si cada maquina tiene el sistema? ¿Para todos los datos de un automático? Eh, sí, o sea, para la maquina, digamos, es como que... y si uno quiere acceder, el sistema te va a mandar los datos entonces ahí vas a tener una copia ahí, cada tanto los va borrando el sistema es terriblemente, persiste todo, es que uno de los problemas que tiene Hadoop es que es lento en esta transmisión los sistemas más nuevos que han salido lo que hacen es se permiten hacer como un grafo de requerimiento de los datos y lo empiezan a mandar a medida que van andando que en muchos sentidos lo mismo que hace digamos, sistemas de colas hacen exactamente eso no persiste nada pero tampoco tienen esas cuestiones de tolerancia en general, en el técnico de Hadoop, digamos, en el técnico de Hadoop que existen las cosas de memoria tienen el mismo requisito o tienen que ser una estrategia para eso? Eh, lo que estamos viendo en la materia es muy basado en Hadoop muy basado en MapReduce cuestiones más recientes como Spark, no las vamos a ver tienen otro tipo de traidores pero aprendiendo bien esto, después lo otro eh, digamos, acá tenés limitaciones dos o tres puntos de limitaciones y es más fácil entenderlo en Spark debes tener muchos más puntos de contingency points digamos, puntos de contención ¿sí?